Música Esto va para mi compa Leo Jejeje Cerveza, la cerveza. Cerveza, la cerveza. Cerveza, la cerveza. Cerveza. Juan José Muñoz se llama un hombre muy carrerero. Con una llegó a señores, le pagaron un dinero, con ella les ha ganado a caballos muy ligeros. Por allá en el pueblo de Atil le pusieron las orallas. Hoy su dueño ha arrepentido, él ha querido comprarla, porque ha visto que ha ganado cada que van a jugarla. Le ganó al 77 y a una hija del Banco Negro, al Albur y al Corongo y otros que ahora no me acuerdo. Si la quieren percorrer, tienen que traer dinero. Vámonos de paso mi compa. El manón es el mainate y el tichu es el corredor. Y el que gana los billetes es el corredor.